Estamos haciendo un trabajo de desocupación de vedera del Hospital Regional de Encarnación. Es un trabajo que ya se venía coordinando desde un tiempo atrás y hoy estamos ejecutando en sacar las casillas, algunos lugares de venta que se estaban haciendo en este lugar, dando cumplimiento a una ordenanza municipal de despeje de vedera que faculta a la Policía Municipal de Tránsito a proceder a este trabajo. Por lo tanto, que en este momento, con la cuadrilla de personales de obra, estamos sacando todas las casillas, lugares de venta de chipas que se encontraban acá en la vedera del Hospital Regional. Ahora, ¿estas personas fueron previamente notificadas que iban a ser desalojadas puntualmente el día de hoy, don Marcelicio? Sí, efectivamente. Este es ya un trabajo anterior que se estaba conversando con esta gente. En este momento, inclusive, nosotros estamos aportando la ayuda de parte de la municipalidad con cuadrilla de personales, con la señora dueña de esta casilla, para sacar sus pertenencias. Ahora, ¿estas personas van a ser reubicadas por parte de la municipalidad o cómo quedan estas personas puntualmente? ¿Dónde estarían yendo ahora, don Marcelicio? Sí, efectivamente, ellos van a ser reubicados en un lugar ya designado en la terminal de Ónimo de Encarnación. Posteriormente de este trabajo, seguramente, hay ya pertenencias que van a ser trasladadas hasta la terminal de Ónimo, en donde está designado para sus lugares. Este procedimiento se está desarrollando conforme a lo que dispone la propia Ley Orgánica Municipal. Verá que en su artículo 102 faculta a los funcionarios a realizar este procedimiento al constatarse una situación de invasión de espacios públicos. Por lo tanto, en el transcurso de esta mañana nos constituimos en este lugar a los efectos de cumplir con este procedimiento. Ahora, ¿estas personas fueron notificadas previamente? ¿Cómo es el procedimiento en sí en donde ustedes actúan? ¿Cómo es el procedimiento que hacen ustedes? Sí, estas personas fueron notificadas previamente, se ha llegado a un acuerdo con ellos y por esta razón, los bienes que son de su propiedad en este momento van a ser trasladados al lugar que se haya acordado con ellos. Ahora, ¿cuál es la posición de buenas a primeras de la propietaria de este local comercial? ¿Cómo fue el negociado con estas personas? Se llegó a conversar, ¿verdad? Se llegó a conversar con estas personas y se llegó a un consenso, a un acuerdo para que estas personas desocupen estos espacios. Ellos reconocieron la falta que están cometiendo al ocupar una acera que constituye un espacio de dominio público municipal y reconocieron plenamente esa falta administrativa. ¡Gracias!